Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, ay papi Yo no ando con nadie, pero me tienen vela Ya estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a barito Ay, bendito, mi encuentro yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol, todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eché la culpa, ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, más saco de baquesa nalza Rebo de ella me lo tiene, dándote como te encanta El chimbote, tú eres adicto Y cacho, no te gusta que te lo roces como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia, porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Suki Con este servidor Mardi Si Mardi no hay perreo La música de la compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!